Hola, gracias por acompañarnos acá en 360, donde hacemos televisión con sentido desde su canal 15, Universidad de Costa Rica. Hoy tengo el gusto de tener al que fue en más ocasiones presidente del Colegio de Periodistas, además presidente de IPLEX actualmente, el Instituto de la Libertad de Expresión, también subdirector del Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo de la Asamblea Legislativa y un periodista que es un referente. ¿Qué tal, don Raúl Sileski? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, todo bien aquí para conversar un ratito con vos y con la audiencia. Don Raúl, voy a entrar en una materia que es casualmente muy cercana para usted como periodista dentro de un departamento que hace de algún modo también comunicación institucional. Ahora los especialistas también la conjugan con la comunicación política. Esa mezcla entre periodistas que llegan de medios de comunicación y los que hacen esa comunicación institucional, ¿cómo ha sido esa relación? Bueno, es una relación de colaboración fundamentalmente. O sea, nosotros desde la parte institucional lo que hacemos es apoyar a los periodistas de medios de comunicación en todo lo que requieren, proyectos de ley, la actividad de las comisiones, la actividad del plenario, la actividad de todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa porque sabemos y comprendemos que los periodistas de medios de comunicación por medio de sus medios de comunicación van a darle a conocer a la ciudadanía lo que está pasando en la institución. Entonces siempre hemos apostado no a levantar imágenes de nadie, es fortalecer los canales de información y comunicación de la institución a la ciudadanía porque no solo apoyamos a los periodistas y a los medios de comunicación en todo su trabajo, en un compromiso de transparencia, sino que también internamente hemos hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, logramos que todas las cableras de televisión del país prácticamente estén transmitiendo la señal legislativa. Eso es una labor muy buena. Eso, desde Alberto Cañas para acá, logramos las primeras cámaras de televisión en el plenario y a partir de ahí ha sido una política constante, una discusión constante de presupuestos para poder ir instalando cámaras en todos los lugares en que haya actividad legislativa y eventos de la institución. En el nuevo edificio, por ejemplo, va a dar la pena decir, van a aumentar las salas de comisión a tres más, las plenas van a tener sus propias salas, hoy día no tienen, sesionan en donde sesionan las salas de comisiones permanentes, ahí van a ponerse nuevas cámaras también, en todos los salones del nuevo edificio van a haber cámaras de televisión y la idea nuestra es poder estar transmitiendo todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Eso es un principio de transparencia, don Rol, que me parece que es muy potente, pero los comunicadores que trabajan con los diputados no se escapan de esa sociedad del espectáculo también. Bueno, el rol del periodista institucional que nos toca a nosotros es canales objetivos, lo más neutrales posibles para la ciudadanía, informales, incluso busca, en las notas que hacemos ponemos los enfoques diferentes de las diferentes fracciones. Y también es por seguridad, porque imagínate que acusación más seria tendríamos nosotros como departamento de comunicación de la Asamblea, si una fracción política nos acusa de parcialidad. Entonces nosotros informamos lo más equilibradamente posible todas las visiones alrededor de un proyecto de ley, alrededor de alguna idea. Cosa diferente es el periodista que trabaja con las fracciones políticas. Lógicamente el rol de los periodistas de fracciones políticas es dar a conocer más lo que hace su fracción, es criticar las otras fracciones, es dar un enfoque parcializado de lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que no podemos pedirle a un periodista de fracción política que sea objetivo y neutral completamente porque no es posible. Su rol es apoyar a su fracción, su ideología y promover lo que hace su partido. Sí, tienen en su cabeza siempre constantemente esa comunicación política electoral por acumular votos. Como un periodista que tiene tanta experiencia, sobre todo estando ahí en el epicentro, y debo de felicitarlos porque el primero de mayo, hacen posible que todos los medios podamos transmitir y hacer las cosas como tienen que ser, gracias a una labor de conjunto que ya está muy bien sistematizada. Pero hay algo que honestamente siempre me ha identificado, al menos en los últimos gobiernos, y es que la comunicación política es muy deficitaria. ¿Qué será lo que está pasando, Raúl? Ustedes que tienen tanta experiencia y que lo han hecho bien, que los gobiernos de turno desde hace muchos años no pegan una. ¿Estás hablando del Poder Ejecutivo? Sí. Sí, hay un problema, evidentemente tienen problemas serios de comunicación. Me parece que no siempre aciertan con la figura que debe llevar ese proceso de comunicación política y para poder fortalecer la comunicación y el contacto directo con la ciudadanía de alguna manera. O sea, hay un divorcio entre lo que hacen, porque algunos gobiernos han hecho bastantes cosas, otros pues no tanto, pero algunos han hecho bastantes cosas, y no hay un problema de que no logran comunicarse con la ciudadanía, no logran contactar con la ciudadanía. Yo tenía mucha esperanza en la presente administración de que eso mejorara, porque el señor presidente es un comunicador, pero hemos visto que su imagen se ha caído y yo creo que hay cosas positivas que debe resaltar. Pero extrañamente ellos no logran potenciar lo positivo. Hay un problema serio, no definen bien las políticas, los mecanismos de comunicación, el desarrollo de campañas puntuales que podrían fortalecer algunos aspectos de la administración en lo positivo, entonces están quedando, ¿verdad? Están como, de ahí, el mismo cuento del burro amarrado contra tigre suelto. Entonces, claro, la crítica y algunas torpezas de la administración también que logran potenciarse muchísimo y ocultan lo positivo que están caminando. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que en obra pública es impresionante lo que está pasando. O sea, no sé si nosotros estamos viendo la cantidad de mejora en las calles, la infraestructura que está caminando, las posibles soluciones, por ejemplo, con la pista San Ramón, la 27 que tanto critican. Uno ve que hacia Cartago, que los cartagos añoramos, añoramos que arreglen el problema de Taras, que es una barbaridad esa presa que se hace ahí. Pero llevamos décadas, bueno, no sé cuántos años ya esperando eso. Yo creo que más de 10, 15, 20 años y eso no camina. Y pareciera que esta administración, además del tren, que parece que sí, el objetivo es que ya esté licitado. Si eso se logra caminar, este gobierno tendrá un aporte muy positivo en lo que es infraestructura. Y eso que yo no sé del PAC. Pero hay cosas buenas y hay errores serios que todos conocemos y que no me interesa hablar de ellos. Don Raúl, ¿está a punto del colapso del presidente en materia de comunicación? Porque usted parece que de algún modo reconoce que hay una bonanza de cosas que no se están comunicando bien. Pues yo creo que este país tiene una gran institucionalidad, un gran equilibrio de poderes importantísimo en nuestro país, gracias a Dios. Es una democracia muy vigorosa la que tenemos. No va a pasar nada. Ahorita vienen las elecciones municipales el otro año, en febrero, y después vienen las elecciones nacionales. La duda quién será el próximo presidente. Hoy en día cualquiera puede ser. Hemos visto hechos que nos demuestran que el que menos pensamos podría ser presidente de la República en el próximo periodo. Bueno, esperamos que sea alguien bueno, alguien positivo, algo que no se parezca a lo que ocurre en Estados Unidos, en Brasil y tampoco en Venezuela. Ojalá que tengamos a un presidente, bueno, el actual presidente es muy demócrata, tengo que reconocerlo también. Me parece que necesitamos una figura así y el país va avanzando. El país avanza solo, es impresionante. El sector privado es el que genera la riqueza en el país. El Estado está en proceso de transformación y cambio. Ojalá que para bien, pero yo creo que el futuro nuestro se construye con la participación de todos, desde todas quienes de todo punto de vista. Lo veo muy optimista, don Raúl, y vamos en el segundo bloque a abordar un poco todo el tema que nos advierte desde ahora una serie de preocupaciones, y es casualmente el ejercicio profesional de quienes hacemos periodismo en los medios de comunicación. Estamos con Raúl Sileski, el seis veces presidente del Colegio de Periodistas. Cuando ese colegio estaba muy robusto y que tenía mucha gente que también le guardaba mucho cariño en la ciudadanía. Ya casi regresamos. Estamos de regreso acá en 360, donde hacemos Televisión con Sentido con don Raúl Sileski, presidente del IPLEX. Don Raúl, ¿está en crisis del periodismo? Porque encontramos muy malas prácticas, pero también algunas donde se identifica la mala fe. Bueno, el periodismo siempre ha estado en crisis, o sea, realmente es una profesión desde que apareció con sus cosas positivas y cosas negativas, hay gente y medios de comunicación que hacen buen periodismo, todos sabemos distinguir. Hoy día la lucha es fundamentalmente buscar medios que den contenidos de calidad. Yo creo que la basura todos la podemos distinguir, y los que no, lamentablemente por educación, hay un compromiso social que hay que apostar por una educación mediática hoy día vigorosa. Ojalá que en el Ministerio de Educación Público la tomen en serio, porque sí, efectivamente hay que apostar por una educación fuerte en todos los medios de comunicación y poder comprender y entender la información que viene de ellos, sobre todo con las noticias falsas, que hoy día están golpeando a las democracias y están golpeando a la sociedad. Eso le iba a decir, ¿sabe por qué, don Raúl? Porque usted dice, bueno, la basura de repente uno la aparta. Pero en esa realidad, usted hizo ahora una dicotomía con la educación y ciertamente hay un gran sector de la población que sí está de algún modo disparando esa basura en las redes sociales y se convierte al final en un momento en el que el país también está muy polarizado. Sí, nosotros desde el IPLEX hemos insistido en la necesidad de que se aporte en educación, que lo tome en seriedad el gobierno, el Ministerio de Educación, porque estudios que se han realizado plantean de que quienes más comparten noticias falsas es gente adulta mayor, ¿verdad? Y también me parece que puede haber un sector de jóvenes que todavía no tienen la formación ni la preparación necesaria para poder discernir lo que es valioso de lo que es pura basura o cosas de mala fe. Entonces, sí, es importante la educación, es un compromiso que tienen que asumir los mismos medios de comunicación serios, el Estado o el gobierno, las universidades también, creo que hay un compromiso social en ese sentido y sí debemos apostar también en las organizaciones para fomentar y apoyar cómo distinguir noticias verdaderas de las noticias falsas y un paso más allá, porque pueden haber noticias verdaderas que son realmente basura también. Entonces, ahí también es un asunto de educación, de formación, para que la gente busque medios que realmente le fortalezcan su capacidad de decidir cosas, porque con la información que recibimos por los medios de comunicación, las personas toman decisiones en su vida cotidiana y en general hacia los procesos que van caminando en el país. ¿Sabes por qué? Me preocupa mucho la forma en la que prolifera esa gran cantidad de noticias falsas, en que mientras la verdad se ata a los zapatos, la mentira le dio la vuelta al mundo y en el rating o en el ranking que nos podemos encontrar en las búsquedas de Google, aparecen de primero esas preguntas casualmente, digamos falsas, esas informaciones que han sido consolidadas por una gran cantidad de personas. Es que la mayoría de las noticias falsas son sensacionalistas, son amarillistas y eso tiene un efecto como la pólvora. Evidentemente una noticia pausada, inteligente, seria, tiene el asunto de que no está llamando la atención por el titular o por una falsedad que genera inmediatamente la atención de la gente. Entonces lo primero que tenemos que hacer ante una noticia y si vemos que está exagerada, si es amarillista, si es roja, que llamamos noticia roja, y si vemos que algo tiene raro, lo importante es revisar esa noticia antes de compartirla. Hay una gran cantidad de plataformas que ofrecen la posibilidad de que además se multiplique cada vez más y bueno, las redes sociales son buenas en eso, el WhatsApp es algo muy usual e inclusive quienes podamos tener en contactos algunos políticos, no es de extrañar que nos lleguen ese tipo de noticias, entonces para que usted vea que no solamente es el sector de la población, sino también algunos que de repente les interesa comunicar de una manera deficitaria. Es que vos, como sos especialista de comunicación política, sabes que a veces también las agrupaciones políticas inventan plataformas para difamar o hablar mal del opositor y generan la noticia falsa, entonces también es un llamado a la responsabilidad política de las agrupaciones políticas, o sea, porque hay plataformas temporales que aparecen de la noche a la mañana y desaparecen con un objetivo electoral y responsable. Y ensuciar un proceso electoral que debería ser un proceso electoral transparente, limpio y de tesis, enfrentar posiciones. Sí, es una pena que ese tipo de acciones se den y que casualmente en muchas de ellas hayan detrás periodistas que hacen esa labor. Por eso es necesario fortalecer la parte ética de la comunicación en el país. Y nosotros tenemos una gran debilidad en Costa Rica. Al debilitarse el colegio de periodistas, se debilitó la colegiatura obligatoria, pero también se debilitó el control ético en el ejercicio profesional. Estamos de acuerdo que ya la colegiatura obligatoria hay que aceptar, eso desapareció en periodismo, eso no existe ya. Y no va a existir nunca más a que la gente entienda que la colegiatura obligatoria para quien ejerce el periodismo en este país murió. Entonces, aquí se plantea el reto que ya se estaba comentando fuera de cámaras, que el colegio de comunicadores de Costa Rica debe transformarse, debe verse como un colegio muy excepcional, que hay un proyecto de ley en la asamblea legislativa que le permitiría potenciar su papel en la sociedad. Varios votos de la sala constitucional han insistido en el rol fundamental de este colegio en la parte ética del ejercicio de la comunicación. Y vea que Fernando Cruz tiene una posición pro colegiatura. Sí, 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 puede tenerla, pero vamos a ver. Hay normas superiores. La orden que no hay colegiatura obligatoria llena del sistema interamericano de derechos humanos. La sala constitucional nuestra está en tono con eso, es una norma superior. ¿No siente como expresidente una gran preocupación que una cosa es que la colegiatura no sea obligatoria, pero otra es que cualquiera pueda llamarse periodista? Eso, bueno, yo leí el voto del último voto de la sala constitucional, ¿verdad? El asunto fue que... Me quedan dos minutos, don Raúl. Sí, sí. Pues yo creo que... Vamos a ver, lo importante aquí es que la comunicación se haga con responsabilidad. Pero esta lectura del voto no tiene usted ninguna... Bueno, que los periodistas de universitario se llaman periodistas titulados y los otros que se llaman periodistas no titulados. Lo de profesional, a veces sí, a veces no. ¿Cómo funciona en otros países, don Raúl? En otros países, bueno, en América Latina la colegiatura obligatoria prácticamente ya murió porque el sistema interamericano cubrió todo esto. Entonces, la colegiatura obligatoria no existe. Sí hay que potenciar la institución para que acepte a todos los comunicadores de todas las profesiones que existen en comunicación y que además se fortalezca la parte ética para que todos los ciudadanos puedan ir a presentar en alguna instancia una queja por el mal ejercicio de la actividad en comunicación. Llámese periodismo, publicidad, relaciones públicas, producción individual o que tengan gusto. La transformación de la comunicación hace que aparezcan nuevas profesiones y el reto del país es que tengamos una instancia en este país moderna con visión de futuro y que además tengamos la posibilidad de presentar quejas éticas para los que son miembros de esa institución y para los que no sean miembros de esta institución. Al colegio se debe potenciar y se debe proyectar a futuro y mandar al carajo las visiones del pasado. Se pone bonito y tengo que ir a corte. Vamos a regresar con un poquito más de ese tema y un poquito también el trabajo que hacemos los medios de comunicación colectiva. Estamos en 360 con Raúl Sileski, presidente de Iplex. Ya casi, volvemos. Estamos desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica, acá donde siempre a ustedes nos importa muchísimo. Así que si usted de casualidad está pasando en este momento el canal, le pido que se quede con nosotros. Estábamos hablando con don Raúl Sileski, acá en 360, un periodista con un conocimiento inmenso sobre la libertad de expresión y por supuesto también de cómo funcionan los medios de comunicación colectiva. Don Raúl, estamos hablando del Colegio de Periodistas y si no podría dejar de que me dé su opinión sobre el estado de la situación del colegio actualmente. Qué complicado, ¿verdad? Porque siento que el colegio en este momento está débil, está sin una orientación de futuro. Me parece que el recordatorio del último voto de la sala constitucional de que la colegiatura de periodistas no es obligatoria y que cualquiera que haga periodismo es profesional, los ha puesto muy confusos y uno a poco de qué hacemos ahora. Bueno, yo creo que aquí el colegio está débil, el colegio requiere reorientarse, asumir un rol nuevo en la sociedad, como te estaba comentando anteriormente, darle fortaleza a la parte ética. ¿No fue un poquito excesivo el voto cuando plantea eso del profesionalismo en abundancia? En la extensión del voto, en la cantidad de páginas que tiene o en el contenido. Porque se lo hicieron con una referencia de otros países de América Latina. No, en el contenido, pero sobre todo cuando se hace alusión a que de algún modo el periodismo y el periodista es cualquiera. Es que el periodista es un cualquiera, don Rubén. No, 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 estamos claros de que no, o sea, hay una diferencia, a veces no se nota mucho, pero sí hay una diferencia en el periodista grabado y el periodista no grabado, porque también tenemos que ver que... Pero me entiendo usted, la percepción... La percepción golpea, pero vamos a ver, saquemos pecho, o sea... Bueno, hagamos la diferencia, hagamos la diferencia. Entonces, dejemos de estar la viéndonos las heridas, porque vamos a ver, algunos que hoy día hacen periodismo y están estudiando periodismo, pero no son periodistas todavía, están haciendo un excelente periodismo, o sea, yo no puedo hablar mal de los colegas que presentaron el recurso en la sala. No, para nada. Los dos hacen un excelente periodismo. Los colegas. Los estuvimos acá en el Canal 15 también. Sí, 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 claro. Y la verdad que hay que decirlo, son colegas que hacen un trabajo de calidad. Entonces, digamos, y hay otros colegas que tienen el título que hacen cosas terribles. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la diferencia? O sea, ¿con un título en la mano o con una actividad profesional que demuestre la diferencia? Yo creo que aquí hay que apostar por la capacitación, por la formación, porque las universidades realmente hagan profesionales de calidad para que el colegio sea una instancia que todo el mundo quiera estar, porque ahí están los mejores. Ahora usted habla de un periodista referente. ¿Cuál es el periodista referente de este país? Periodista referente. Sí, usted dice que es muy importante... Hay varios periodistas buenos, que no son colegiados, ¿verdad? ¿Criticados o no? No, colegiados o no, dígame. Bueno, este muchacho, la gente que trabaja con Delfino, Luis me parece que es un muchacho, porque lo conozco en la Asamblea Legislativa, y hace un buen trabajo, un buen trabajo diario, un buen trabajo semanal. Hay gente... Luis Madrigal. Luis Madrigal. Hay gente que, por ejemplo, si vos vas al financiero, hay colegas ahí que trabajan muy bien en el financiero, que nos hacen notas de calidad. En La Nación también vemos gente que también trabaja bastante. Hay una lista grande, realmente de profesionales serios. En radio, bueno, Randall, monumental, me parece que es un excelente periodista. Randall Rivera. Randall Rivera, es un excelente periodista, y la verdad es que la compañera de él también. La voz de Guanacaste también, que el colegio... Ahora, saltemos a una voz editorial potente. Vieras que antes, bueno, hace muchos años muy potente, era monumental con Armando Vargas. Era una voz que todos los escuchaban en este país, cuando la radio tenía un papel fundamental hoy día. Eso sí está un poquito más... Y hoy día, vamos a ver, editoriales fuertes, bueno, La Nación mantiene todavía un marcaje importante con sus editoriales, y también vemos articulistas de opinión muy buenos. ¿Tienen la misma diferencia? Muy buenos. No, ya no. ¿Para qué no? Vieras que yo creo que la televisión tiene más influencia hoy día. Es que la fidelidad ha cambiado mucho, ¿verdad?, en las audiencias. La gente ya está viendo la diversidad. Hoy día no podemos... Hoy día tenemos un asunto clarísimo. Tenemos muchos medios, gracias a Dios. Y muchas alternativas de informarnos. Usted acaba de haber dicho que la tele como que reina. De ella. Es que cuando vos ves un editorial de Ignacio Santos en Canal 7, todo el mundo lo comparte por redes sociales. ¿Estamos de acuerdo o no con lo que diga Ignacio? Me decía Rodolfo González que siempre la televisión va a tener una potencia mágica porque casualmente esa producción audiovisual calaba mucho en la audiencia, en la ciudadanía al final. Hoy día, hoy día, y lo estamos viendo con las nuevas generaciones, lo que está siendo muy impactante en la gente joven sobre todo es fotos. Y videos cortos. Fotos y videos cortos. Y con celulares todo. ¿Por qué? Precisamente porque todo termina en ese aparatico que todos andamos. Que somos esclavos de ese aparatico. Desde que nos levantamos, lo primero que hacemos es coger el telefonito y ver qué pasó. Por hoy en la mañana lo agarré. La noticia que vi, la primera que vi fue de Delfino que se murió Mariano Figuérez. Y a partir de ahí uno hace una revisión. Porque ya la maravilla es que uno ya sigue medios. Entonces, estos medios le van informando al teléfono y mientras uno duerme, a la mañana siguiente se despierta, agarra el teléfono y se ve todo el chorro que pasó mientras uno dormía. El estado de la libertad de expresión. Siempre hemos gozado de una muy buena salud junto con Jamaica y también Uruguay. Pero es verdaderamente real eso, don Raúl. Yo creo que Costa Rica sí. Vamos a ver, otro sombrero que tengo es que soy reportero anuales de Reporteros sin Fronteras. Entonces, en la evaluación anual que se hace, Costa Rica siempre sale muy bien. Hemos tenido algunas manchitas, pero no es producto de que el gobierno está persiguiendo periodistas o persiguiendo medios o cortándole el papel o manipulando las frecuencias de radio o televisión. No es eso lo que tenemos aquí. Hoy día lo que está peligroso es los grupos sociales que están molestos con medios de comunicación porque no informan como ellos quieren que informen. Recientemente vimos lo que pasó con los sindicatos en la Asamblea Legislativa que agredieron a un fotógrafo, la bomba que pusieron o el chiflín que pusieron en el Canal 7 que hizo daño en la parte de la infraestructura afuera, que si hubiera pasado a una persona ahí la daña y otros hechos que están puntualmente vistos, que están ocurriendo, pero es grupos sociales de la sociedad que atacan a medios de comunicación y ahí a colegas nuestros porque el medio informa de una manera diferente como ellos quisieran que informaran. Don Raúl, doy un salto porque es algo que se toca mucho ahora casualmente a partir de movimientos sociales. Se habla en temas de libertad de expresión que tenemos una gruesa cantidad de medios en este caso que conglomeran y que de algún modo también establecen discursos únicos y eso lo podemos tener totalmente identificado con dueños de empresas que tienen muchos, muchos medios a sus manos. ¿Eso no afecta un poco la salud de esa libertad? Me queda un minuto. Bueno, la concentración en Costa Rica no es tan seria como otros países y todavía tenemos alternativas para poder informar los diferentes nosotros. La ve en buenas condiciones en este momento todavía. Me gustaría que fuera más diversa, más plural, pero no es tan seria como otros países, vuelvo a repetir. Por aquí tenemos, por ejemplo, el Grupo Extra, que no tiene ninguna relación con el Grupo Repretel. También vemos los medios de la Universidad de Costa Rica, que no tienen ninguna relación con los demás, incluido el Semanario, Canal 15, la radio. Tenemos también muchas emisoras cristianas, otras emisoras católicas, otras emisoras culturales, que pertenecen a la red de LICER. Tenemos comerciales diferentes y diversas en todo el país en radio. En televisión vemos que están apareciendo canales regionales que no tienen nada que ver, por ejemplo, el de San Carlos, que es una cooperativa con los demás medios del país. Entonces, sí es cierto que algunos medios concentran medios. O sea, Repretel es un grupo que tiene radio, televisión, pero también este fenómeno, la Universidad de Costa Rica tiene tres. No, pero no se puede comparar. Pero no se puede comparar. Y también vemos Canal 7. Porque estamos hablando de cinco canales con un solo canal. Sí, 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 estamos de acuerdo, pero digamos, no ocurre como otras concentraciones grandes que hemos visto en Argentina o que vemos en Chile. Me quiero ir con esa reflexión de que... No, pero necesitamos más medios y más voces y más pluralidad y más diversidad. Ahora, eso a mí no me tiene que convencer nadie. Muchas gracias, don Raúl. Es un placer estar con usted acá en 360. Se va el tiempo rapidísimo, así que buena nota por estar con nosotros. Siga nuestra programación. Chao. 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 Chao.